¿Qué es la construcción de cuadriláteros? Lo único que sabemos es que la base mayor y la base menor son rápidas entre sí y nos dan todos los datos. Aún así, no es tan fácil de realizar. Tenemos que basarnos en una construcción básica de triángulos. Imaginaos que yo voy a hacer aquí un esquemita con los cuatro datos, es decir, con las cuatro medidas de cada uno de los laterales que me dan para realizar el trapezo. Entonces, resulta que tengo una base mayor, tengo una base menor, tengo un lateral izquierdo y tengo un lateral derecho. ¿De acuerdo? En la esquemita, este lateral que tengo aquí correspondería a 8 centímetros, este que tengo aquí arriba correspondería a 3 centímetros, el lateral izquierdo, 4,5 y el lateral derecho, 5,5. Muy bien. Pues el ejercicio radica en comprender el siguiente ejercicio, la siguiente operación. Desde este punto trazo, hago una paralela a lo que va a ser la medida del lateral derecho, 5,5. Y resulta que aquí tendré un triángulo, que será este triángulo, que tiene, como lateral izquierdo, 4,5 centímetros. Como lateral derecho, paralelo al que tenemos aquí, hemos dicho que sería 5,5, ¿de acuerdo? Hay que entender que esta recta que yo acabo de hacer aquí, al ser paralela al lateral derecho, 5,5, también va a medir 5,5 centímetros. Y el lado base de mi triángulo serían los 8 centímetros menos 3, ¿de acuerdo? Porque esta medida la llevo aquí y serían 3. Por lo tanto, aquí lo que tengo es una medida de 5, que serían los 8 de la base mayor menos 3 centímetros de la base menor, ¿de acuerdo? Es este triángulo igual a 5, es este triángulo que yo tengo que hacer en primera instancia, así que va a ser de la siguiente manera. Empiezo con mi base mayor, 8 centímetros. Una vez que tengo hecha la base mayor, yo voy a restarle, por ejemplo, por la parte derecha, le resto la medida de la base menor, que son 3 centímetros. Entonces, le resto 3 centímetros, ¿vale? Y aquí coloco yo lo que sería esa marquita. Pues bien, voy a trazar ahora, con el compás, un arco centrando en el extremo izquierdo con medida 4,5 para hacer el correspondiente triángulo escaleno, ¿de acuerdo? Con medida 4,5 trazo el siguiente arquito. Medida 4,5 de radio respecto del centro, que será el extremo izquierdo del gran segmento. ¿Vale? Ahora bien, desde el punto que me queda, dentro del gran segmento, voy a trazar un arco que mida de radio respecto del centro aquí, 5,5 centímetros, ¿de acuerdo? Perdón, sería algo así, 5,5 centímetros. Entonces, tengo este vértice superior de mi triángulo escaleno auxiliar hasta el punto intermedio dentro de la base mayor. Este segmento rojo que acabo de hacer, que serán de 5,5 centímetros. Y este otro lado, por la parte izquierda, que será de 4,5, la parte izquierda. Bien, ahora sé que simplemente desde este punto trazo paralela a la recta derecha, que acabo de hacer aquí, perdón, al lado derecho que acabo de hacer aquí, o bien simplemente también desde este punto trazar una recta que sea paralela a la base mayor, en la cual estará contenida, por supuesto, la base menor. La medida de 3 centímetros de la base menor se encuentra directamente aquí, con lo cual, tomo esta medida, la llevo a partir del vértice superior y desde este punto, al alinearlo con el extremo derecho de mi base mayor, quedará la recta, que es paralela a esa primera recta, que hice yo auxiliar, de 5,5 centímetros de longitud. Así que termino el ejercicio marcando el resultado. Y ya se acaba.